Estamos de regreso en esta misma semana y vamos a hablar ahora sobre otra reforma, la reforma laboral. Esta semana el Poder Ejecutivo dio unas pinceladas sobre cuál será el proyecto que van a someter el Congreso en torno a los trabajadores, los empleadores. Y, por supuesto, un tema que todo el mundo estaba pendiente, estaba viendo si iba a ser incluido en esa reforma, era la cesantía, ese no va. Vamos a empezar de entrada diciendo que el tema de la cesantía no va y ya vamos a entrar en los detalles de eso. Pero sí hubo otros muchos puntos en los que se logró un consenso. Primero vamos a escuchar al presidente Luis Abinader anunciando que ya están listos en los próximos días para depositar el proyecto. Nosotros pensamos en una semana ya depositarlo en el Congreso. Hay muchos avances, avances positivos para ambos sectores. Si no se llegan los consensos en esa semana, pues se quedarán para otra reforma. Pero nosotros los depositaremos en una semana. La cesantía laboral fue el único tema de todo lo que se trataron en el cual no se llegó a ningún consenso entre trabajadores y empresarios. Así que eso lo vamos a tratar aparte. Pero vamos a ver en qué sí se pusieron de acuerdo. El gobierno ha planteado propuestas siempre y cuando estén consensuadas. Y de esa manera, aunque a veces es más complicado, más trabajoso, pero sí demostramos que es posible. Lo demuestran los sectores del tripartismo y lo demuestran al país. Y vamos a mencionar cuáles son los temas principales que fueron consensuados entre empleadores, trabajadores y el gobierno. Está el tema de la nacionalización del trabajo para que se cumpla la proporción del 80-20, que quiere decir 80% de los trabajadores de una empresa tienen que ser dominicanos y no más del 20% pueden ser extranjeros. Y ahí va a ser fundamental el tema de la supervisión de las empresas. A eso se refirió el ministro cuando hizo la presentación y esperamos que esta vez se cumpla, porque eso es algo que nunca se ha cumplido, nunca ha habido supervisión. Y las empresas realmente terminan contratando lo que quieren, sobre todo en algunos sectores específicos que todos sabemos, cuáles son agricultura, construcción, incluso en turismo y poco más. Y bueno, otro de los temas consensuados es la incorporación del teletrabajo en la ley, va a ser parte de esa reforma. También reducir la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Eso es para que no tengan esos procesos agresivos en la justicia por temas de prestaciones laborales y demás, con procesos de conciliación acelerados tanto para los empleadores como para los empleados. Además, el aumento de la licencia de paternidad en un 100% y aumento de un día de las vacaciones de los empleados que tengan más de tres años en la empresa, que pasaría entonces de 14 a 15 días. También el reconocimiento del trabajo doméstico en esa reforma laboral. Pero, como dijimos, el tema no consensuado fue el de la cesantía. Bueno, en definitiva, lo único que no tuvo consenso fue el tema de la cesantía laboral, que desde hace años el sector empresarial viene reclamando que eso se modifique. Y, como es lógico, el sector laboral se niega. Y yo diría que esa es la posición más justa. Porque se trata de la compensación que se le debe entregar al que es cesado en su trabajo, al que es despedido. Y, sobre todo, que tú no puedes plantear ni siquiera tocar el tema de la cesantía si no hay ninguna otra alternativa. Y para eso, entonces, habría que reformar la ley de seguridad social. Y eso no se ha hecho tampoco. Entonces, no pueden entrar los trabajadores en una trampa de incluir la eliminación de la cesantía en la reforma laboral y quedarse en el aire. Pero vamos a escuchar lo que dice la ex vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Circe Almanzar, que dice que ese tema hay que abordarlo. Entonces, para mí es fundamental debatir el tema del auxilio cesantía, pero también debatir aspectos que tienen que ver con las horas de trabajo o las jornadas. Si bien ha habido algunos avances en la discusión, que tú los puedes ver, todavía el costo excesivo para trabajos, para empresas, de trabajo continuo, se mantiene. Porque tenemos, por ejemplo, horas extras que tú calculas sobre la base de una hora nocturna, que ya no es hora nocturna, una hora nocturna que empieza a las seis de la tarde, pero que cualquier empresa ahora mismo está trabajando a esas horas. Entonces, son debates que tienen que estar adecuados a los tiempos y esa es mi gran preocupación. Y esta es la respuesta que da el dirigente sindical Pepe Abreu, que es el presidente de la Central Nacional Unida de Trabajadores. El presidente de la Central Nacional Unida de Trabajos, Miguel de Campos, votó con nosotros, votó con nosotros por el sometimiento de esta reforma sin los temas que no fueron consensuados. Su visión de las estantías es que había que poner lo que ellos denominan un techo, un techo, que excluyera trabajadores de determinado salario, ese era su tema. ¿Y ustedes cuál es la posición? La posición nuestra fue que las estantías es intocable, nada más, es intocable y se queda como está. Y por si acaso no se entendió, porque de hecho se lo preguntaron varias veces a Luis Miguel de Campos en la semanal, donde él dio los detalles de esta reforma laboral, pero por si acaso no quedó claro, Gabriel del Río, también de las sindicales, de las organizaciones sindicales, dejó claro que es que el tema no va a ir incluido en el proyecto que va al Congreso. Escuchemos. En esa propuesta que se va a someter, el presidente va a someter al Congreso Nacional, no va a la cesantía. La cesantía se queda tal como está. Es un logro importante en todas esas discusiones que hemos mantenido desde hace más de 11 años, en la discusión mantenemos la cesantía tal como está. Gabriel del Río es el líder de la central sindical clasista, la CASC. Bueno. Bueno, y es inminente ya porque el presidente dijo el lunes que eso, en cuestión, él dijo en cuestión de una semana, 10 días, pero eso fue el lunes pasado, o sea, que ya debería quedar una semana o menos para que el proyecto sea sometido en el Congreso. Bueno, se supone que en la próxima semana estará en el Congreso. Entonces, el sector empresarial dice que el diálogo sigue abierto, pero los sindicalistas dicen que no, que ya ese diálogo se cerró y que sencillamente no se va a tocar el tema de la cesantía. Que, repetimos, es el único de los 178 artículos del Código Laboral en el que hay una diferencia cerrada, es decir, que ahí no hay forma de negociarlo. Y se quedó así, como está. Pero mira, qué bueno que el gobierno en ese sentido se puso del lado de los trabajadores, como dijo Pepe Abreu, que el ministro votó con los trabajadores en ese tema y entonces decidieron dejarlo fuera. Eso trae tranquilidad para los empleados y qué bueno que fue así. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar de dos temas. La Asociación de Fiscales, que anda pidiendo un aumento, y además de la alerta epidemiológica por un virus extraño que ha llegado a la República Dominicana, o por lo menos extraño para nosotros. Ya volvemos. Esta misma semana.